La Matraja, Franja Cultural de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Valcázar, Corregimiento Tunía, Municipio Piendamó, Tunía. Escribe en Facebook, Diego Fernando Montoya, dramaturgo, Cali. Comentario, Fan Orterán. Leí la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura. Intuía de qué estaba hecho, pero la leí toda, con juicio, sobreponiéndome a los errores y a los horrores, tragando saliva. No hace falta leer demasiado para entender su derrotero, repartir miseria democráticamente, los tres centavos de los que se jactan, que argumentan cada año como un importante incremento. No solo son insuficientes, sino que los vuelven ineficaces, esta vez con los recursos de la Ley de Espectáculos, jugadas al chance, para hacer parejitas de dos en dos y por siete minutos en cosas virtuales. Advertir las huevonadas que se inventan a nombre de la contingencia es agotado. Concluye Diego Fernando. Habría que sacudirse el polvo de los zapatos y prometernos regresar. Como a Papayán, anoto yo. Había que sacudirse el polvo de los zapatos y prometecer el polvo de los zapatos y prometecer el polvo de los zapatos. Había que sacudirse el polvo de los zapatos.